Si vienes a la capital a enfrentarte a quien lo debes, sufrirás el mal ese que está sufriendo ahora y que curarte no puedes, que no aguantas la opresión, que te paraliza la tensión y que en esta competición ya ni te mueves. Somos Zenit Artes y bajo mínimos, y vinimos como tierras, y de veras no mentimos y decimos, que verás en estructuras que escupimos, esculturas que escultimos, por hacerlo de esta elegante manera. Espera en la otra acera, primavera para ver a mi cantera en delantera de primera división, yo me follo a tu canción y a tu grupo combatera, yo me cago en tu bandera y en tu subgeneración. Somos de ese grupo de MCs a los que se nos va la voz, de los que reventamos el altavoz, de los que con una cop te mandamos de paseo hacia un aseo pa' un chameo con Miguel Ángel Muñoz, es atroz. Venderse como rapero, pero espero que no quieras, en concurso de la tono más guaperas, vestirte con las sorteras, vestimentas del pionero hijoputa que por ventas hizo el minino, pin pin de camerino. Si mi raza está en peligro de extinción, aprovecharé la ocasión de darte cera, caíste en nuestras redes cuando viste que esta muestra la entensis contra las cuatro paredes de esta pecera. Eres nuevo en esto, esperaremos hasta que te acuestes, sufrirás apoplejía. Cuando los foros interneteros te conectes, tendrás que meterte en lejía el resto de tus días para que te desinfectes. Aún te preguntas por lo fácil y como coño lo hicimos, para ser móstoles y torrejón de mi acortón de finos, aún dudas como pudimos hacer de longitud de onda estudio esta fábrica de pepinos. Tres humanos y un marciano charlan de barrios lejanos, son el arte, dos de móstoles y el zenin mano a mano. Tres sureños y no exhibe el rap de urano como hermanos en un track que viste rap para mostrar que son los dueños. Enciendan leños, consigan drogas de diseño, busquen en sus sueños para conectar con estos niños. Y a pie demonios que oyen sus cuellos, busco daños, premio a la lesión del año sin haber comido un coño. Yo te enseño, rap rápido de sueño en estallidos que hacen despertar tu oído con un guiño y un silpido. Así que envido, impido a dos vendidos por testigos de que somos cuatro fieras que para comer queremos ruido. No es nada sólido, pero no es súper júbilo. Sentir vuestros latidos junto al odio en un estadio es un estímulo, capaz de transformarse en disimulo. En el silparado y lento con movimiento de péndulo. Y no es un pulo, viste a mi estilo montado en un bólido, haciendo trompo sobre el filo de un vinilo. Así que dilo, que yo soy el que tira de estos hilos, provocando que te muevas al sol de mi tinta en folios. Fuimos ganando fondo, ensis que dicen tanto y luego caen tan pronto. Intento de alcanzar al viento en el camino hacia tu meta. Suenen, 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 suenen las trompetas. Bienvenidos al pal espelta, pal espectáculo. Epsi son un obstáculo y mi vínculo infinito. No hay rival pa' lo que es grifo desde que empecé. H-I-P-H-O-P Cuatro hombres, tres ciudades, dos equipos y un destino. Dejar las cosas claras fue el motivo de esta unión. Desatar la furia en verso cual tormenta en el camino es para este ángel caído un claro antídoto al dolor. Persigo con pasión el ser más grande y más completo. En directos os prometo ser compacto y dar calor. Soy fortador de un virus que envenena tus sentidos y acelera tus latidos para que goce el corazón. Te explico. Mi rap es ácido, elástico, mortal, parasito, tato en tu frente y te contagio de esta enfermedad que atrajo. A estura can de rap complejo hacia la libertad del cuerpo y de la mente hasta ser viejo. Junto a estos perros formo escándalo e encadenando párrafos de esparramados que escribo mientras ando. Estás flipando y ni te enteras. Bajo mínimos con cero y de artes y no veintinueve son tu escuela. Entrénate, únete a este atronador, relámpago y embiste. Al que vistes por tu zona hacerse el míster. ¿Lo hiciste? Sí. Pues con tu barrio ya cumpliste. Ahora rompe cervicales por la entrada de artes twister. Solo cargaba la razón de la venganza. Con el único compañerismo veo la bote ya acabada. Cerro en los ojos y oye el grito. Solo en el cantor no te la refriegan. Hazte o saco, hazte el mito. Estar andeado por el ruido. Llego de otra parte. Artes no que intérprete de nadie. Acójanse a la ley del bajo mínimo. Que estar bajo de ánimos y el rap existe si será un delito. Barbaro. Llego y obstinado escribo bandos. Para bandas en los barrios de otro foco. Cacen a este loco. Si dieron el poder de curar micro yo lo toco. Escriban en su blog el fin y pongan vino el toco. Todo cambió cuando ella quiso otra cerveza. Perderme en otro trago y olvidarme en la pereza de. Saberme estéril. Quedate el bobo se hace frágil. Crece dócil y pierde su marketing. Me tumbo. Escucho temas de Kim Tidora. Leo maus de artes. Llega el mal. El cómic vale. Avisa. Tras desechar aquel intento de sonrisa. Rondar por la focea y apostar en la cornisa. Hasta la camisa. Péase sin pisa. En chis de calle calle pisa y calla sus pesquisas. Estoy en forma. Podré cazar al récord. Sentado un viejo por y con el cura hablando. Escucho poco a poco. Fuimos ganando fondo. En chis que dicen tanto y luego caen tan pronto. Intento de alcanzar al viento en el camino hacia tu meta. Tuen en las trompetas. Bienvenidos al espectáculo. Epsi son un obstáculo de mi vínculo infinito. No hay rival para lo que he escrito desde que empecé. H-I-P. H-O-P. H-I-P- H-I-P. Bien, alá, preparados para Madrid 2012 Vaya 5, DJ Julián, bajo mínimo, Artes 1.29 y Zeni Madrid 2012 Longitud de Onda, estudio